Hola amigos del canal por aquí con un nuevo tutorial en este caso vamos a hacer el FRP de este A12 lo vamos a hacer con una herramienta chimera por si usted lo necesita pero no vamos a ocupar nada de Tesmo, nada de eso para que usted pueda ver cómo funciona con la herramienta, digamos si no tiene un lock tool, no tiene otras herramientas digamos no tiene cheetah tool, solo tiene chimera para que se pueda ver el proceso y así pues pueda aprender, ahí estoy anclado previamente en una red de wifi y le doy siguiente y es aquí donde me piden la cuenta, antes de continuar como siempre, si vienes que me regalen un like, se suscriben y activan la campanita y que viendo el video me ayuda un montonazo, aquí vean, está preparando la configuración para el dispositivo y aquí sería cuestión nada más de esperar para que me pida el pin, patrón o contraseña como no la tengo, le doy a usar cuenta a Google y es aquí donde no pues me deja avanzar, bien, que vamos a hacer, preste mucha atención vamos a conectar nuestro dispositivo así totalmente encendido ahí está, teniéndonos en la cuenta para que usted pueda ver y listo vamos a conectarlo y vean que va a pasar en la herramienta bien, aquí tengo la herramienta abierta ya lista en su última versión, yo lo conecto y vean lo que pasa en la herramienta ok, lo tiene que reconocer si o si, usted me dice leo, a mí no me lo reconoce, entonces necesita cambiar pin de card ok, porque está reconociendo corriente pero no da perfecto, aquí lo reconoce y listo vamos a irnos a la opción de FRP aquí vean, esta opción de FRP y listo, le vamos a dar aquí y vean, aquí nos sale la opción número 1 pues usted tiene su vida viejita y la versión nueva se tiene la versión más reciente de FRP y no puedo quitarlo manual ok, bien, le damos un clic aquí y le damos inicio y ya simplemente se hace nada más de esperar ahí vean, está empezando a hacer el proceso ahí va, no ha avanzado nada por el momento ahí está, ya lleva el 2%, vamos a ver qué proceso hace la herramienta en el dispositivo ok, ahí lo apagó entonces lo pone en modo flash ok, lo puso en modo flash quiere decir que va a pasar un archivo lo conecta tiene que reiniciar el móvil en MTK correcto espera el modo descarga, lo conecto otra vez y listo, vean, ha finalizado muy rápido, sin ningún tipo de problema la herramienta obviamente tiene un costo, no es que se hace así y así puede hacer el proceso usted sin ningún tipo de problema vean, súper fácil no es necesario conectarlo con alguna tecla en especial o algo por el estilo simplemente es que sea nada más de hacer el proceso ok, aquí yo lo voy a poner en full pantalla aquí vea ya el proceso tuvo éxito, dice ahí está, vean ya les enseño más o menos la seguridad este proceso funciona para todas las seguridades ok, este dispositivo tiene seguridad un poquito viejita creo yo pero quiero enseñar el proceso para si usted tiene la chimera y quiere aprenderlo a ocupar pues vea que no es nada complicado vamos a esperar que inicie el dispositivo y continúe aquí está iniciando y vea está arrancando dispositivo y aparece con accesibilidad eso quiere decir que ya no tiene cuenta vamos a comenzar con la configuración le doy siguiente aquí voy a avanzar voy a quitarle el wifi para que usted pueda ver que ya no tiene cuenta aquí vamos a desactivar el wifi y ya me da la opción de omitir ok, ya le doy a omitir le doy a no copiar aquí voy a darle a avanzar ahí está, ya está avanzando sin ningún problema y listo, aquí es nada más es cuestión de configurar para llegar al menú y ya estaría listo el dispositivo ya les enseño que tipo de seguridad tiene aunque yo creo que no tiene seguridad muy reciente pero voy a ver si subo un método con seguridad reciente no utilizando tal vez esta herramienta sino otra para que usted pueda aprender vamos a esperar aquí que nos lance la configuración llegar al menú y ya estaría listo para ocupar el dispositivo déjenme configurarlo y les comento que seguridad tiene listo el dispositivo ha llegado al menú sin ningún tipo de problema ya estaría aquí ya para ocuparlo o dárselo al cliente como ustedes gusten dependiendo si es taller o de manera personal que lo ocupa y vamos a ir a ajustes vamos a bajar un poco y déjenme que arranque porque se pone algo lentecito aquí entre ajustes vamos a bajar vamos a ir a cerca de información de software y aquí vean Android 11 3.1 y el parche de seguridad 1 de julio del 2023 eso quiere decir que es un poquito viejito pero funciona igual para todos ok voy a tratar de subir un video por si usted no tiene la herramienta y quiere utilizar la herramienta pues entonces lo voy a subir vaya a mi canal y búsquelo ok aquí vean 125 M de una versión MTK la 127 es Exenos espero les sirva cualquier duda siempre de hacerla saber en la caja de comentarios nos vemos en la próxima